Seguimos con más en Acción 10 en la mañana, hoy que se conmemora el día de concientización sobre el cáncer de colon y recto, el día internacional, vamos a conversar con nuestro coloproctólogo, el doctor Carlos Andrés Martínez Vega, sobre el tema de prevención y diagnóstico del cáncer de colon, quienes lo pueden padecer, como nosotros tener y saber un poco sobre los síntomas y signos de alerta, él nos lo va a decir. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Odili. Muchas gracias por invitarnos el día de hoy para conversar con los amigos televidentes de Acción 10 en la mañana. En esta fecha especial, como tú muy bien decías, 31 de marzo, celebramos a nivel mundial el día de la concientización de la lucha contra el cáncer colorectal. Marzo, incluso, todo el mes, nosotros realizamos múltiples mensajes para promover que la persona se realice su diagnóstico y que conozca los datos de alarmas que puede dar esta enfermedad. ¿Qué es en sí la enfermedad, doctor? El cáncer colorectal inicia cuando hay una alteración en la genética de las células del colon o del recto que producen unas lesiones que se conocen como pólipos. Este pólipo, a lo largo del tiempo, va creciendo, se van realizando mutaciones, es decir, alteración en su reproducción normal, que en aproximadamente 3 o 5 años puede llegar a provocar un cáncer que se conoce popularmente como un tumor. Al inicio, esta enfermedad no da síntomas en la persona. Ahí radica la importancia que sigamos las recomendaciones de la Asociación Americana de Cáncer, que recomienda a partir de los 45 años de edad la realización de la colonoscopía diagnóstica en cualquier tipo de género. Este estudio, Odili, consiste en que nosotros introducimos una fibra óptica por el ano que lleva una camarita, un lente. Tenemos la oportunidad previa preparación del colon, es decir, haber tomado un día antes un laxante para realizar una limpieza en la persona y asistido siempre con un médico anestesiólogo que brinde la sedación y el confort de la persona para que no sienta ninguna molestia ni ningún dolor. Al hacer este estudio, yo tengo la oportunidad de observar los 360 grados de las paredes del colon y la posibilidad que si encuentro algún pólipo o una lesión sospechosa a cáncer, tomar biopsia o quitarla por completo mediante diferentes herramientas que tenemos nosotros en la terapéutica de la colonoscopía. Cuando ya hay algún tipo de alerta, doctor, ¿también eso viene acompañado de algún tipo de síntomas, dolor, por ejemplo? Efectivamente, Odili. Al inicio, la persona se puede quejar en dependencia donde se encuentra localizado el cáncer. Recordemos que el colon es la parte terminal del tubo digestivo, ¿verdad? Y finaliza en el recto y en el anón. Entonces, en dependencia donde se encuentre localizado, así nos va a manifestar la persona a nosotros la incomodidad que pueda poseer. Al inicio puede ser un dolor abdominal, puede presentar distensión abdominal, es decir, muchos gases, cambios en el patrón evacuatorio, cambio en la forma de las heces y si se trata de un tumor a nivel del recto o del conducto anal, la persona puede manifestar dolor en la región de la colita y un peso en esa área. Ahí la importancia radica de no subestimar como persona estos datos que nos está dando nuestro organismo y recordar siempre que la prevención hace la diferencia y que la detección temprana y oportuna del cáncer colorectal es importante en la sobrevida del paciente a los 5 años y que el cáncer colorectal en más del 95% de los casos se puede curar si se detecta tempranamente. Cuando usted habla ya del tipo de exámenes que se debe realizar, ¿eso se le hace a las personas adultas? ¿Qué sucede con los niños menores? ¿Pueden padecer de esto? ¿Menores de edad, por ejemplo, o adolescentes o niños de menos de 5 años, por ejemplo? El gol estándar de oro para la detección temprana del cáncer colorectal es la colonoscopía diagnóstica. Sin embargo, existen otras herramientas que nos pueden orientar si la persona posee una enfermedad relacionada con el colon o el recto, como es la sangre oculta en heces. Algo muy importante de Odili es que en los últimos años se ha observado un incremento de la incidencia de la cáncer colorectal en el grupo etario entre los 20 y los 40 años de edad. Por tal motivo, si una persona en ese grupo etario anteriormente mencionado presenta sangrado anal o cambios en el patrón evacuatorio, acudir al médico especialista para determinar cuál es la causa de estos síntomas que está presentando. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones podemos subestimar el sangrado y pensar que ese debe a una enfermedad hemorroidal, a una proctitis, a una fisura anal, a otras enfermedades benignas, es decir, del colon. Y puede ser el primer dato de alarma que nos está dando a nosotros que se relaciona a un cáncer colorectal. Doctor, pero desde primera instancia ya se puede decir que es un cáncer colorectal o hay algunos indicios, doctor. Por ejemplo, el dolor constante cuando se hiere algún tipo de agua o algún líquido o algún tipo de alimento en específico. Si se come el famoso chile, que hay personas que les hacen el chile, los lácteos. ¿Qué sucede? Tenemos una llamada y ya nos dice a continuación. Muy buenos días, le escuchamos. Ok, doctor. Ok, los indicios principalmente son el cambio del patrón evacuatorio, pérdida de peso, una anemia, es decir, que la persona se haga una biometría más de completa y observa una hemoglobina baja, una anemia y un sangrado. Obviamente hay que recordar que a medida que aumentamos de edad hay mayor riesgo de adquirir esta enfermedad. El promedio es los 65 años de edad, esa es la edad media. Sin embargo, la presencia de los pólipos puede empezar a partir de los 45 años de edad. Ahí radica la importancia de realizarse este estudio, la colonoscopía diagnóstica a partir de esta edad para detectar si la persona tiene algún pólipo y quitárselo y así le estamos evitando que desarrolle posteriormente un cáncer colorectal. Algo muy importante, Odili, que tú mencionabas y que debo compartir con los amigos televidentes de Acción 10 en la mañana, es que la herencia, la genética es importante. Debemos de conocer nuestros antecedentes familiares, de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque el cáncer colorectal principalmente es hereditario. También si tenemos una persona que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn, también puede desarrollar cáncer colorectal. Y lastimosamente, los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, el exceso de alcohol y el tabaquismo, también influye en la mutación que se puede dar en la célula a nivel del colon o del recto. Obviamente, esta mutación con estas sustancias anteriormente mencionadas, no solamente es a nivel del colon, puede suceder en cualquier organismo que pueda desarrollar cualquier tipo de cáncer. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hay que seguirnos cuidando, doctor. Claro, Dili. Ese es el mensaje que queremos realizarnos el día de hoy en Acción 10 en la mañana. Una revista que se ha caracterizado siempre por promover la prevención en cualquier tipo de enfermedades. Y hoy, 31 de marzo, que celebramos la lucha contra el cáncer colorectal, recordarle al amigo televidente de Acción 10 en la mañana. Si ya se está acercando a la edad de los 45 años, acudir a su médico para que programe la colonoscopía. Y recordar siempre que la prevención es la diferencia y prevenir cualquier enfermedad es más económico y más saludable que tratarla. Y que el cáncer colorectal se puede curar. Como no. Muchísimas gracias, doctor. Ahí veíamos los números de teléfono en pantalla. El doctor Carlos Andrés Martínez Vega. Si tiene alguna consulta, con muchísimo gusto le puede llamar. Ahora nos vamos a ir con Sayla Aguilar, que nos tiene una nota positiva relacionada al estrés, que eso no nos podemos escapar. Sin embargo, hay alguna opción para sobrellevarlos. Adelante.